En nuestros micros habituales de Canal 6 Noticias buscamos conocer las actividades que se están dando aquí en Coronel Rosales. Con nosotros tenemos a Leticia Marconi, quien es la persona que emite muchísimos cursos de literatura en la Biblioteca Juan Batista Alberti. Bienvenida Leticia, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, comentanos un poco, ¿cómo comienza la iniciativa de hacer distintos talleres abocados a la literatura y a la escritura? Bueno, en realidad esto nació, siempre digo, casi por casualidad. Yo asistía a los talleres literarios que se estaban dictando en esos momentos en Punta Alta. Y cuando iba más o menos por el tercer año, uno siempre, cuando comienza en todo esto, el que le gusta escribir, llega un momento en que necesita un poco más, algo más de lo que hace. Un poco más de conocimiento, más allá de lo que pueda buscar cada uno. Entonces, bueno, me acerqué a este taller literario que era de la lectura a la escritura, que en ese momento lo dictaba Sergio Soler. Y en el 2007, a él le surgió una propuesta de trabajo en Bahía Blanca, entonces tuvo que delegar el taller que hacía acá. Me lo propuso a mí, yo acepté encantada, y a partir del 2008 comencé a dictar los talleres. ¿Cuál fue el primer taller que comenzaste a dictar? Comencé con el taller de adultos, de la lectura a la escritura. ¿Qué era el que mantenía Sergio Soler? Claro, manteníamos el nombre. En el 2008, el 2009 y el 2010. En el 2011 ya, por inquietud más que nada de los padres, que se acercaban a preguntar si no había en la Biblioteca Alberdi un taller para chicos de literatura. Entonces, lo propuse a la biblioteca, porque no podíamos, obviamente, juntar las dos edades, son muy dispares, si bien los chicos son muy capaces, pero bueno... La didáctica es diferente. Exactamente. Entonces, en el 2012, sí, empezamos con el taller para chicos. Hablando un poco sobre los primeros talleres que realizaste, ¿cómo fue el manejo que hiciste con respecto a los contenidos? Sergio Soler te dejó algún tipo de guía, como para que vos sepas cómo poder llevar a los adultos. Porque supongo que fue totalmente diferente, para darse enfrente de una clase, por decirlo de una manera, y tratar de darle algo de dinámica a la clase. Sí. Si bien en la mayoría de los talleres se hace lo mismo, porque la escritura es de siempre, y siempre se ha escrito los mismos temas. Por ahí, lo que lo diferencia un taller de otro es la forma de abordarlo, la forma de dictarlo. No, directivas ninguna, simplemente, bueno, un poco lo que uno aprendió, lo que fue buscando en otros lugares. Hoy en día, con Internet, tenemos muchísimo acceso a diferentes técnicas, diferentes lugares. La gente se empezó a enganchar. Yo al principio decía, ahora ya no lo digo más porque me retan, pero yo decía que mi técnica era marear los papeles. Sí. Porque yo hacía participar a todos en clase, que eso yo no lo hacía cuando hacía el taller como tallerista. Sí. Lo incorporé porque es muy enriquecedor cuando uno trabaja, más allá de la idea de uno, con la idea de otro, con las palabras de otro. Uno se alimenta de las ideas del otro, ¿no? Se complementa con lo que a uno le falta, o quizás el otro tiene el exceso. Claro, y te hacen ver las cosas desde otro punto de vista. Uno, escribiendo en la casa, utiliza las palabras de uno, las ideas de uno, las vivencias de uno. En cambio, cuando se comparte, uno mira desde otro aspecto, desde otra arista, y dice, y si yo escribo esto, entonces ahí se van intercalando, se van engarzando las ideas y surgen cosas fantásticas. Bueno, en 2008 se dio pie a la edición, digamos, de este libro, de punto y aparte, de la lectura a la escritura. Esto, contame un poco lo que contiene. ¿Esto todavía se encuentra en la biblioteca Jomotista Verdi? Sí, 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 están todos los libritos allí. En realidad son libritos que contienen trabajos hechos puramente en taller. Es como una antología de los trabajitos que hemos realizado. No están todos, obviamente, porque se trabaja muchísimo, pero sí hay una selección como para que la gente vea qué es lo que se hace y cómo a veces una misma palabra, una misma frase, genera en los distintos asistentes ideas distintas y cosas totalmente opuestas y parten de la misma idea. Y supongo que luego de ese primer año ya te entusiasmó un poco más y ya en el 2009 salió el otro librito, ¿no? Sí, en realidad en el 2009 nos cortó un poco el entusiasmo, el tema de la gripe A, que hubo mucho tiempo las clases suspendidas. Sí, en ese tiempo no se entendía de qué se trataba y la gente tenía muchos miedos. Así que no hicimos el librito tradicional de fin de año con todos los trabajitos, pero sí hicimos una pequeña selección para que a cada uno de los talleristas les quedaba un recuerdo del paso por el taller. Claro. No se vayan con las manos vacías. Y después sí, en el 2011 pudimos realizar el librito que se llamó Dos Puntos porque están los dos talleres. Está el taller de adultos y el taller de chicos. Ese año es cuando comenzó el taller de niños. Bien. Antes de comenzar, continuando hablando sobre este taller de niños, que le va a llamar la atención a muchos padres, que quizás necesitan inclusive un incentivo para que los chicos comiencen a leer, comiencen a escribir. Vamos a ir con más información y seguiremos con más para conocer un poco más de la historia de estos talleres que se está realizando en la Biblioteca Juan Bautista Alberti de la mano de Leticia Marconi.